Muy preocupante, muy preocupante porque manipula un concepto que lo están manejando con falsedad, lo que ellos llaman concordia, realmente empiezan atacando todo lo que se ha hecho hasta ahora en cuestión de memorialismo, de cerrar heridas de las personas que querían encontrar los restos de sus padres o abuelos. En la exposición de motivos empiezan atacando frontalmente todo lo que se ha hecho, incluso desde la universidad, la historiografía moderna, queriendo dar una pátina de normalidad al franquismo. Desgraciadamente no solo la comunidad valenciana, también en Castilla y León, en Aragón, Cantabria, se nota el mismo hilo conductor. Han presentado leyes, derogando primero las leyes que están en vigor a nivel autonómico, claro, la estatal no pueden, y lo importante es que ya estamos poniéndonos en contacto porque esto lo que requiere es una respuesta cívica lo más amplia posible. El gobierno ha demostrado tener sensibilidad y simplemente ser consecuente con lo que se lleva haciendo desde 2007. Es decir, aquí apareció una visión nueva con Zapatero, con la primera ley de la memoria. Por tanto, vemos perfecto ese esperanzador que el gobierno haya tomado esa determinación. Y estamos con él, es decir, estamos articulando una respuesta lo más amplia posible desde todos los territorios afectados y evidentemente esto nos da esperanza, nos da esperanza y nada, con el gobierno en esa línea hasta donde pueda ser.